¿Alguna vez te has maravillado al ver una estatua gigante y te has preguntado, ¿cuáles son las más grandes del mundo? Hola, soy Fernanda. Acompáñame a descubrir cuáles son las estatuas más impresionantes de todo el mundo. Comencemos con la número 1. La estatua nacimiento del nuevo mundo en Arecibo, Puerto Rico, conmemora el 500 aniversario del primer viaje a América y es la estatua más grande de ese continente, con 110 metros de altura. Diseñada por el escultor Surabt Cereteli, representa a Cristóbal Colón y las tres carabelas en el Océano Atlántico. A pesar de las controversias y problemas de financiamiento, la estatua sobrevivió al huracán María en 2017 y aún está en pie como un monumento imponente histórico y turístico. En el puesto 2, tenemos la majestuosidad de Likyun Setia, la cuarta estatua más alta del mundo con 116 metros de altura y ubicada en Birmania. Construida en 1996 y completada en 2008, su imponente figura de Buda Gautama se alza en un trono de 115,8 metros en el pueblo de Katakantown. La estatua representa la escena de Mahapari Nirvana y es un testimonio de la rica cultura y tradiciones de Birmania. No te pierdas esta belleza arquitectónica. La estatua Ushiku Daibutsu en Japón es la número 3 en este conteo y la tercera más alta del mundo y representa al Buda Amipa. Con una altura de 120 metros, la estatua es tres veces más alta que la Estatua de la Libertad. Tiene un museo y se puede entrar a ella, llegando hasta el nivel del pecho del Buda a 85 metros de altura. Alrededor de la estatua hay un parque con jardines y se realizan festivales y temporadas con fuegos artificiales. En el cuarto puesto tenemos a la estatua del Buda del Templo de Primavera. Esta impresionante estructura está ubicada en el área protegida de Fodusan, China. Se eleva a 128 metros, convirtiéndose en la segunda estatua más alta del mundo. Además, cuenta con un trono de 20 metros en forma de flor de loto y un edificio base, sumando una altura total de 153 metros. Está compuesta por 1.100 placas de cobre, tiene un peso aproximado de 1.000 toneladas y fue construida en 2002 con un costo total de 55 millones de dólares estadounidense. Se encuentra cerca del manantial de Tianrui y a un templo budista. Por último, en el quinto lugar, la Estatua de la Unidad en India. Con una altura de 182 metros, esta estructura masiva es casi cuatro veces más alta que la Estatua de la Libertad de Nueva York. Pero eso no es todo. ¿Sabías que la Estatua de la Unidad se construyó en honor al líder de la independencia de India, Sardarvayabai Patel? Fue completada en 2018 y desde entonces, se ha convertido en una de las atracciones turísticas más populares de India. Increíble. ¿Verdad? Desde la estatua más alta de América hasta la más alta del mundo, estas estructuras impresionantes pueden dejar sin aliento a cualquiera. Si estás tan enamorado de las estatuas gigantes como yo, entonces te recomiendo hacer una lista de los lugares que te gustaría visitar para ver estas obras de arte por ti mismo. Asegúrate de llevar una cámara para capturar estos grandes momentos y nunca olvidarás la experiencia. ¿Listo para descubrir más estatuas impresionantes en el mundo? Adelante y sigue explorando. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta luego.